Expo Inclusiva Valdivia 2021. 15 personas entre expositores en situación de discapacidad y cuidadores quienes estarán realizando una muestra de sus variados productos y servicios a través de un pabellón virtual desde el 2 al 8 de julio. Visítanos en www.expoinclusivavaldivia.cl. Te esperamos. Expo Inclusiva Valdivia 2021. Expo Inclusiva Valdivia 2021.